qué tal queridos amigos de argentina pesca bueno en este nuevo episodio le vamos a mostrar no pesca pero si unos buenos lances estuvimos ayer platicando un poco de casting con javier casabone estuvimos haciendo dos clases de tiro dos péndulos distintos hay un montón de técnicas no es sólo fuerza hay mucha técnica en el tiro yo antes pensaba que era había que tener fuerza para lograr mayor distancia en los lances pero es diferente hay que tener técnica hay que practicar mucho yo recién ahora me estoy metiendo en este tema de hacer una clase de péndulo que me enseñó a cambio amigo javi y sergio también practicar practicar el movimiento no matarse tampoco es tiro y tiro hay que esperar también te cansa mucho recoger el nylon también hay que tener en cuenta eso bueno lo voy a dejar con esto es poco el material que hay pero bueno en el próximo vídeo le estaremos mostrando bien javier casabone nos va a explicar bien cómo hacer el tiro péndulo el que hace vamos a mostrar todo bien la técnica para que ustedes lo puedan practicar con qué plomo también conviene con el viento a favor viendo en contra qué tiro conviene hacer así que bueno lo dejo con esto para que vayan viendo a qué vamos lo estamos refiriendo y bueno espero que le guste esto así que bueno lo dejo con estas hermosas imágenes y vídeos acá en argentina pesca bueno acá está javi con el reel rotativo agú garcía 5000 el agú garcía un cañito plomo 150 gramos bueno javi va a ir a asamblar la caña de 450 hermosa caña 425 pero 420 y tiene 7 pasajeros 7 7 vamos a la frontal para la frontal vamos a ver cómo sale y y y y y y y y y Espectacular, ¿eh? ¡Tú! La pucha que lo extrañé Salí buscando trabajo Igual lo tocaste el suelo Salí buscando trabajo Y aquí estoy Pero te pegan el suelo, por eso Cuando uno sale al camino Es difícil de saber Si podrá pegar la vuelta O morirá sin poder Si podrá pegar la vuelta O morirá sin poder Cuanto más leguas se hacen Más quedan por recorrer Los caminos son pa' irse Las penas son pa' volver Los caminos son pa' irse Las penas son pa' volver Un día me fui del pago Pero Dios ha de querer Que no se me manque el zurdo Sin llegar a Juan Guelén Que no se me manque el zurdo Sin llegar a Juan Guelén El hombre escarba en los otros Buscando felicidad Y se olvida de sí mismo Que es donde debe escarbar Y se olvida de sí mismo Que es donde debe escarbar Las razones son razones Si se puede razonar A veces se anda pensando Sin saber en qué pensar A veces se anda pensando Sin saber en qué pensar Huellones de tierra y tocan Que de chingos Tiro para aquel lado Arroyo con te y viento Y yo vaya y yo aquí Arroyo con te y viento Y yo vaya y yo aquí Un día me fui del pago Un día me fui del pago Pero Dios ha de querer De ochenta Después tiene de treinta y cinco Otro nueve metros Y después va a salir Ahí me la hacemos como otra vez ¿Vos? Ahí viene la... ¿Le filmó vos? ¿Le filmó la... La... Ahí? Subí lo que llegue bien arriba Ahí dale lo que llegue bien Ahí está Ahora va a girar Para que pueda mover la distancia ¡Cuidra! ¡Cuidra! ¡Ju! ¡Ju! Ahí está la distancia ¿Se ve bien? Para... Para que... Sin llegar A guardar ¡194 muchachos! Para vos, Nabu! Nabuel Fernández Dedicado ¡Ju! 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 Gracias por ver el video.